El exconsejal y actual candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, entregó declaraciones después de que el Tribunal Administrativo de Santander anunciara la aceptación de la demanda en su contra por presunto tráfico de influencias durante su participación en el Consejo de Barranca Bermeja. Ante el documento del tribunal, Vásquez expresó su confianza en el proceso judicial y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad en su carrera política. ...de muchas maneras, con mentiras, con calumnias, con montajes, para tratar de dañar nuestra imagen. Pero como a todas esas mentiras no les ha funcionado, ahora quieren atacar por la vía jurídica. Primero intentaron destruirnos una lista del Consejo, la lista de cívicos, pero que gracias a Dios y al equipo de abogados logramos salvar la lista y la lista de cívicos sigue en firme. El Consejo Nacional Electoral nos dio toda la razón. Y ahora quieren hacer un ataque directo contra mí. Colocaron una demanda por pérdida de investidura en el tribunal de Santander. Una demanda absurda, una demanda que dicen que yo hice tráfico de influencias que para cambiar una sentencia del Consejo de Estado. Eso es una locura, eso es absurdo. Pero lo más absurdo de todo esto, amigos barranqueños, es que no entregaron una sola prueba. El Tribunal Administrativo de Santander tomó dos decisiones significativas. Primero, negó la solicitud de pérdida de investidura que el demandado había planteado. En segundo lugar, anunció la admisión de la denuncia por tráfico de influencias, lo que da inicio al proceso correspondiente.